La heredera de Rocío Jurado es la que tiene la última palabra, con el homenaje a Rocío Jurado, donde se ha conocido todo lo que la artista dejó en herencia a Rocío Carrasco, no han tardado en llegar las impresiones por otra parte de la familia, las cuales ya han sido muy cuestionadas. Si las palabras de Gloria Camila desconcertaban, las de Rocío Flores iban mucho más allá. Una emocionada joven se notó el jueves en el programa de Ana Rosa donde desveló lo que su madre le habría dado en su momento de su abuela, palabras que no pasaron desapercibidas para los colaboradores de Sálvame Horas más tarde. Carlota Corredera fue una de las más críticas. Todavía no llegan a comprender que las palabras de Rocío Flores siempre van en contra de Rocío Carrasco y además le aclaró ciertos detalles que al parecer no tiene en cuenta, era la voluntad de Rocío Jurado, así se llama acto de últimas voluntades y ella considera que no debe de dejárselo a sus nietos. Rocío Flores por no tener de su abuela no tiene ni a la que parió su abuela y no lo tiene porque lo ha decidido. Ella expresó de forma contundada. Además, no dudo en pensar que Carrasco podría considerar dejar a su hija mayor fuera de su última voluntad. Rocío Carrasco hasta ahora no ha llegado a pronunciarse sobre este tema, de hecho, así lo confirmó Carlota Corredera que no le ha preguntado nunca al respecto. Lo que todos conocen es que una madre y una hija están distanciadas, punto punto. Rocío Flores, desde que decidió posicionarse al respecto, porque lo hizo, siempre ha sido en defensa de su padre. Asimismo, asegura que en casa nunca se habló mal el contra de su madre, versiones que otras personas ya han desmentido categóricamente. Sea como fuere, es difícil no pensar que si en la actualidad a Rocío Carrasco le cuesta hablar de su primogénita debido a todo lo que ocurrió, mucho menos podrá pensar el legado que podría dejarle. Probablemente no se lo ha pensado o ya lo tiene muy claro. Solo es... Lawortilla La favorite La mujer Leticia 4 Leo La belleza Oh, 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 oh Oh, 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 oh